El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma que linda eres tú El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma que linda eres tú Y arriba a Sinaloa hijos de mi vida Que larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Que larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Al golpe del alba la liebre ligera Que lindo es el sol, que horrible la fiera Que dicha tan grande del hombre que espera La fiel compañera la dueña de su amor Al golpe del alba la liebre ligera Que lindo es el sol, que horrible la fiera Que dicha tan grande del hombre que espera La fiel compañera la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso son mío del sauce y la palma Alma de mi alma que linda eres tú La fiel compañera la dueña de su amor La fiel La fiel compañera la dueña de su amor Gracias por ver el video.